Música Olor de campo en la arboleda La brisa enreda con su canción De un sol maravilloso Dios milagroso de iluminor El campo es lindo de inefables cosas Cantar de río y llorar de alondras Torrente brillo que besó la luna Maldendecuna en el agua azul Olor de campo en la arboleda La brisa enreda con su canción De un sol maravilloso Dios milagroso de iluminor Música El campo es lindo de inefables cosas Cantar de río y llorar de alondras Torrente brillo que besó la luna Maldendecuna en el agua azul Olor de campo en la arboleda La brisa enreda con su canción De un sol maravilloso Dios milagroso de iluminor Música 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 Música